¡Suscríbete al canal! 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 tabla, para tomar ahora el control de la competencia, un turno mero y Emiliano Richards, bueno, se veían favorecidos al menos en la parrilla, con una mejor posición de arranque, teníamos este trompo del número 9 de Michel Giordani Santos Zanella, lo cual nos iba a mandar hasta la parte trasera de la clasificación, y hoy, cuando se encontraban peleando por los 5 primeros y permitía que Hugo Oliveras y Pablo Pérez de Lara, pues, ascendieran a la cuarta plaza. Y claro, ahí veíamos la repetición lamentablemente, seguramente sucia de haber estado ese sector de la pista, ahí veíamos la máquina 33 de Noel León y Ricardo Barca, que venía con vuelta menos, mientras que acá teníamos a Andrik Di Mayuga con Salvador de Alba y Jorge García Arce, realmente atacando en la parte de atrás de la batalla, por el primer lugar de la competencia, tenemos la repetición, había contacto ahí veíamos que la máquina número 1 de Salvador de Alba y Jorge García Arce, le decía Hola, aquí estoy yo, Andrik Di Mayuga Erwin Mences, buen ataque y buena defensa también para los líderes Sí, manteniéndose el 46 muy bien en cuanto al control, a pesar de ese pequeño impacto que podía llevarla a perder estabilidad intentaba separarse algunas décimas el número 46 que estaba liderando la carrera cuando estábamos ya hoy en la parte final de la competencia y ya está, bandera de cuadros para el 46, victoria de Andrik Di Mayuga Erwin Mences, seguido por Salvador de Alba Jorge García Arce, Homero y Emiliano Richard, cerrando la tercera plaza Michel Jorday y Santos Andela que salieron en buena posición hasta el octavo mientras que Hugo Olivera y Pablo Pérez de Lara cuarto, Pepe Sierra y Marco Marina en la quinta plaza, vemos aquí el podio de la categoría Pro 2 con Rafa Ballina y José Arellano y pasamos inmediatamente al podio de la categoría Pro 1 con Andrik Di Mayuga Erwin Mences, Salvador Copetín de Alba y Jorge García Arce mientras que Homero y Emiliano Richard cerrando el top 3 de la Pro 1 ahí estaba entonces el podio y nosotros nos vamos directamente a la carrera 2 agitaba la bandera verde sobre los cielos de Querétaro y ya comenzaba esta segunda competencia con Andrik Di Mayuga Erwin Mences en la primera ubicación realmente ahí veíamos el ataque de Salvador de Arbe, Jorge García Arce ante el auto de Homero y Emiliano Richard las primeras vueltas de competencia todos bastante juntos, batallas por todos los lados del circuito Luis va a ser una carrera donde el número 9 de Michel Jordani y Santos Andela tenían que remontar de la pared trasera del clasificador, aquí veíamos un bloqueo de neumáticos del número 26 de Mario Domínguez y Jaime Guzmán en su defensa contra el 9 de Copetín de Alba contra Jorge García Arce al final el número 1 del actual campeón de la categoría de Copetín de Alba que lo obtuvo el año pasado cuando aún eran carreras de únicamente un minuto conseguía la posición mientras nos íbamos con el 29 de José Arellano perseguido por Rafa Ballina y el 9 de Michel Jordani y Santos Andela buscaban remontar en esta segunda competencia los del integrante del grupo Indy y logramos observar como los del grupo Indy se tiraban por adentro estiraban los frenajes va por adentro el 9 por afuera el número 0 de Rafael Ballina ahí está y lo aguantaba y lo aguantaba en el número 0 y vamos a ver cuando hay safety car y por supuesto llegamos a la mitad de carrera y tenemos cambio de piloto para esta carrera Sí, este nuevo formato que se estrenó desde la primera fecha de Mérida 2020 tenemos este cambio de competidores aquí juega también mucho la estrategia Joey, porque hay quienes prefieren arrancar pues vamos a llamarlo con el piloto que es un poco más lento en la competencia y después tener esa recuperación durante el final de la primera carrera y después que ese mismo hombre sea quien obtenga pues un poco de ventaja o una mejor posición para el inicio del segundo hit teníamos aquí el reinicio de la carrera donde el 46 se mantenía en la parte frontal el coche de Lima y Utah y Penses mientras que detrás venía el fuerte avance de Michel Jordán Jr. y Santos Anela que por ahí se quitaban a Rafa Ballina de la categoría Pro 2 mientras que veíamos al 26 de Mario Domínguez y Jaime Cusman tratando también de remontar después de esos problemas que veíamos al arranque de la competencia y el trompo aquí del número 1 manejado por Salvador de Alba y Jorge García Arce ahí estaba Salvador de Alba con Jorge García Arce que iban al contacto con Homero y Emiliano Richard lamentablemente la peor parte la sacaba la máquina del campeón que iba a tener que o iba a perder muchísimo tiempo en esta carrera continuamos viendo la máquina de Michel Jordán con Santos Anela que venía remontando y daban casa a Pepe Sierra y a Marco Marín que perdía en una ubicación y también ojo con el 29 que también atacaba de José Arellano ahí teníamos nuevamente por adentro la máquina número 20 iban al contacto con el 26 Homero y Emiliano Richard que iban al contacto con Mario Domínguez y Jaime Guzmán y atrás la máquina número 11 de Hugo Oliveras y Pablo Pérez de Lara también la expectativa de lo que ocurría delante de ellos para ver si podían atacar y ahí atacaban y ahí atacaban y lograban avanzar también Luis estas peleas por el podio donde además veíamos que aquí el número 26 de Mario Domínguez y Jaime Guzmán trataban de adelantar al número 11 de Hugo Oliveras y Pablo Pérez de Lara en ataque por parte del número 9 de Michel Jordán y Santos Anela que seguía ganando posiciones después de un arranque muy complicado para ellos en que salían desde la parte trasera enfilándose en este momento a los cuatro primeros de la clasificación mientras que adelante Andrik Dima Yuga con el 46 defendiéndose del número 20 de Homero y Emiliano Richards en este lado al lado mientras por ahí por la parte interna el número 20 conseguía en ese momento el liderato de la competencia realmente increíble sensacional el adelantamiento de Homero y Emiliano Richards que estiraban el frenaje y lograban sorprender a la máquina de Andrik Dima Yuga y Erwin Mences y acá nuevamente Michel Jordín con Santos Anela batallando por ese último escalón del podio cuando el 26 la máquina de Mario Domínguez lograba o sea iba de costado perdiendo varias ubicaciones y Pepe Sierra con Marco Marín se lo sacaba pero de encima lograba esquivar ese incidente ahí veíamos había un contacto y entraba la máquina 26 bastante pasada y tenía esa pérdida de control Luis varios incidentes en esta ocasión para el Pro 26 de Mario Domínguez y Jaime Guzmán que aquí tenían un fuerte contacto en la parte final de la competencia así que bueno esto iba a llevar a una bandera de neutralización y desafortunadamente también pues al término de las acciones al menos en pista Sí bueno ese último incidente ya se había cumplido gran parte de la carrera realmente bastante fuerte el golpe del piloto Mario Domínguez con Jaime Guzmán que saliendo de la última curva perdían el control de la máquina y terminaban en el paredón lamentablemente ese auto iba a ser remolcado y como veíamos en pantalla bandera cuadros con bajo neutralización Homero y Emiliano Richard se llevan la victoria segundo para Andrik Dima Yuga Irwin Benz tercero terminó Michelle Jordain junto a Santos Zanela finalmente remontarlo del grupo Indy terminó la carrera bajo bandera de neutralización Tenemos aquí el podio final la categoría Pro 2 perdón el caso de Rafa Baguina y José Arellano mientras en la Pro 1 el 46 Dima Yuga Benz seguido por Jordain Zanela Oliveras y Pablo Pérez de Lara en el segundo podio